hola bien a todos gente bueno ya hace mucho tiempo los he visto que han tenido problemas con linkversight y con saltar la publicidad y les vengo a traer un programa que les va a ayudar a saltar a todas las publicidades de linkversight sobre todo si necesitan saltar lo de las keys en los exploits y esta solución les va a funcionar tanto en pc como en android así que ya les dejo de hablar tanta chachara y pasemos al método bypass para que ustedes ya no tengan que saltar más publicidad con linkversight bien lo primero que debemos hacer es obtener esta bueno este cosito que están viendo ustedes aquí este loguito esta carita esto se llama tamper monkey y es una extensión para el navegador para esto yo les recomiendo que utilicen un navegador que ustedes casi nunca usen que casi nunca pues estén ejecutando que no sea su navegador principal para que eviten problemas bien y una vez tengan la calaverita esta instalada lo normal es que no nos aparezca aquí como pueden ver yo tengo todas las extensiones y ustedes lo tienen que dejar así en bueno que se vea la extensión porque yo también puedo bloquearla y vean ya no se ve nada pero no se tiene que quedar así visible si ustedes no saben cómo descargar esto bueno ahorita en unos segundos les voy a estar mostrando así que no se preocupen una vez lo tengan tal que así ustedes le dan clic y aquí como pueden ver dice que no hay ningún script le damos donde dice agregar nuevo script y les va a salir algo como esto yo les estaré dejando este código para que ustedes se lo puedan descargar este código pues tiene muchas cosas y necesitan copiarlo todo así que vean sólo copiéndolo todo todo el archivo hasta aquí sólo basta con que le den clic derecho copiar volver al tamper monkey donde donde le dimos nuevo script borramos todo esto y le damos control v para pegarlo como pueden ver aquí les debe quedar algo tal que así le damos archivo y guardar les debe quedar algo más o menos así que se vea más o menos así que ya está funcionando bueno y ustedes se estarán preguntando cómo funciona esto por ejemplo yo aquí ya tengo insertado un link de linkversite así que simplemente accedemos como pueden ver carga linkversite pero al final se modifica todo y como pueden ver pues nos da un adelantado prácticamente nos bypassé a este pues este como pueden ver es el inversa lo que lo hace especial para salvar o bueno pasar todos los links de publicidad como pueden ver aquí me llevo directamente a mega hacer la descarga esto traten de utilizarlo solamente para las que es ya que esto puede a veces con llevar baneos y como pueden ver pues aquí ya estaríamos descargando sin ningún problema ahora pues fácil les voy a mostrar cómo descargar el tamper monkey y eso prácticamente sería todo bueno para descargar el tamper monkey el complemento que nos va a permitir ejecutar el hack en nuestro computador lo que debemos hacer es venir a la tienda de extensiones o addons de su navegador en este caso estoy usando el edge y este pues es el link de la tienda como tal pero google chrome y cada navegador me imagino que tiene uno de diferentes que deben investigar a cómo entrar a la tienda de complementos o addons de su navegador en este caso pues como pueden ver aquí yo estoy en mi tienda lo único que debemos buscar aquí en la barra es la opción tamper monkey les va a aparecer de esta manera ustedes escogen la primera siempre que se llama tamper monkey le dan clic y le dan a obtener aquí le dan a agregar extensión y esperan a que si les abro una página web que les diga que se activó normalmente les va a quedar aquí pero si no les queda aquí lo que deben hacer es lo siguiente deben configurar el historial deben configurar el tamper monkey para que siempre aparezca aquí entonces tengan esto en cuenta el tamper monkey debe quedar la extensión como tal aquí para que nos funcionen los hacks entonces bien eso sería todo